Bien, buenos días, vamos a ver la utilidad de grabación de videotutoriales en Linux. Desde el centro de software se llama Record My Desktop, os la podéis descargar, es gratuita, es libre, y lo haciendo si queréis también, porque ya lo vais a tener que tener instalado. Vais a buscar Record My Desktop, no sé si junto o separado. Esta es, Record My Desktop, o esta de aquí, esta es, la que sale el icono este de la bola. Le picáis, le dais a instalar, como veis aquí en más información sale la pantalla de configuración, que es esta de aquí, ¿vale? Esta es la que os tiene que salir. Pues bien, voy a abrir otra instancia, a ver si me deja. Y os comento lo que os quería comentar. Aquí en avanzado, lo único que hay que tener cuidado es lo siguiente. Esto es donde va a guardar los archivos temporales, eso lo podéis dejar tal cual, pero en rendimiento hay dos cosas que tenéis que configurar. Los cuadros por segundo, también llamados en informática FPS, se los podéis configurar para que sean más cuadros por segundo o menos cuadros por segundo. Normalmente para que sea una, que dé efecto de un vídeo en lineal, normalmente son 25, de 25 para arriba. Como veis aquí lo he dejado en 7, porque haciendo un vídeo tutorial, con 7 sobra. Vais a reducir un montón el tamaño del vídeo, el resultante, y con 7, que es el tamaño por defecto, normalmente no vais a tener ningún problema. Luego lo que pone aquí de codificar al vuelo, lo que hace es, automáticamente, mientras que está grabando el vídeo, está recodificándolo, está guardándolo ya al formato final. Y está uniendo tanto el sonido como el vídeo. Bueno, pues esto es lo que tenéis que desactivar, ojo, y tenéis que dejar desactivado, si el ordenador donde lo estáis haciendo es un ordenador lento. Este de aquí, codificar al vuelo. ¿Tienes que desactivar o desactivar? Lo tienes que desactivar. Viene desactivado, lo único que, si ahora mismo yo lo activara, ese ordenador en concreto va a estar consumiendo más recursos, va a estar consumiendo más CPU y más memoria, pero en el momento en el que termino el vídeo, ya automáticamente está creado el vídeo. Sin embargo, ahora lo veréis, cuando yo paré el vídeo, el vídeo que estoy grabando yo ahora mismo, en el momento en el que termine, lo que hace es recodificar. O sea, se tira un rato grabando el vídeo, uniéndolo con el audio y montándolo en el formato original. ¿Tiene un ordenador que está activado ahí, no? Sí, eso, codificar al vuelo, este en concreto, que quede desactivado siempre. Sin compresión, dejarlo también activado. Su muestreo rápido, también dejarlo activado. Y capturas completas en cada cuadro, este ya depende. ¿Este para qué vale? Este en concreto vale para si estáis grabando un tutorial en el que queréis que el usuario vaya saltando de vídeo en vídeo. Me explico. Tenéis un vídeo muy largo y lo que queréis es que el usuario pueda saltar fácilmente de una parte a la otra del vídeo. Si esto se lo marcáis, el vídeo va a pesar mucho más, pero es necesario para cierto tipo de videotutoriales. Como por ejemplo, videotutoriales en donde, como pone ahí, donde se utiliza 3D, en los que tienes que tener una vista perfecta de todos y cada una de las cosas que se muestran en pantalla y demás. ¿Por qué os digo esto? Pues porque ahora mismo, si nosotros lo que estamos grabando son ventanas de este estilo, con dejarlo desmarcado da igual. Y si vas a un videotutorial muy corto, lo dejas desmarcado y ahora encima también va a ocupar mucho menos. Y por lo demás, ya está. Aquí en sonido le podéis subir la frecuencia, pero con 22.000 va bien. La frecuencia normal estándar a la que suele grabar para MP3 y demás es 44.000, pero con 22.000 está bien. Y si os dais cuenta, pone canales 1 porque está grabando del micrófono y el micrófono es solo un canal de entrada. Por lo tanto, lo podéis dejar así tal cual. Entonces, como digo, lo único que habría que tocar y habría que cerciorarse es de en cuadros por segundo dejarlo a 7, seguro, sí o sí. Y en codificar al vuelo, dejarlo desactivado. Siempre. Si tenéis, como digo, un ordenador que sí que rinda, que esté bien, pues podéis dejar esto activado. Pero el problema que vosotros vais a tener, posiblemente, es que se os va a desincronizar el vídeo y el audio. Que va a aparecer el vídeo muy rápido, va a terminar la parte del vídeo antes de tiempo y el audio va a seguir reproduciéndose. Y a veces hasta se corta al final sin haber terminado. Hace una cosa muy extraña este programa. Pero con esta configuración, después de haberlo probado y después de haberlo visto en foros, no hay ningún problema. Dejándolo así, ya está. ¿De acuerdo? Pues bien, este programa es muy sencillo. Se abre, una vez que se tiene, aparece esta ventana. Aquí podéis modificar la calidad de vídeo y de audio. Si queréis, le dais avanzado. Y lo único que hay que hacer es grabar, empezar a reproducir y ya está. Y una vez que ya se quiere terminar, se le da al stop o a detener y ya no tiene más misterio. Con eso ya lo habríamos terminado de grabar. ¿De acuerdo? Pues bien, hasta ahí el tutorial de Record My Desktop. Utilizadlo de aquí en adelante para los videotutoriales de Linux. Y cualquier cosa lo vamos comentando o en el mismo canal de YouTube o en directo. ¿Vale? Un saludo.